Vamos a ver este problema, tiene este problema que tiene que ver con factor común por agrupación de términos, la misma palabra lo dice factor común lo que se repite dice factor común por agrupación de términos, o sea que lo que se repite cuando agrupo términos aquí hay dos formas de hacerlo y la ambas formas puede dar lo mismo mira que tú puedes agrupar los dos primeros, ¿por qué? porque lo común es A de ahí sigue el tercero y el cuarto porque lo común es B y el quinto y el sexto porque lo común es C pero no quita de que agrupes el segundo, el cuarto y el sexto ¿por qué? porque tiene de común Y y vale, también vale o que agrupe el primero, el tercero y el quinto, ¿por qué? porque lo común es X si tú lo agrupas de esa forma también vale, el problema tiene que dar lo importante y que te recuerdo que en todos los casos de factor común por agrupación de términos tienes que factorizar dos veces, factor común monomio y luego factor común polinomio, ¿verdad? bueno, vamos a hacer eso, vamos aquí, vamos a agrupar este, luego este y este y cuando digo agrupar quiere decir que vas a encerrar en un paréntesis ¿ok? tomamos el primero ajá, voy a ponerlo entre paréntesis y me queda AX menos AY dice menos, menos BX menos BY profe, ¿por qué cambio de signo? mira, estoy sacando el signo, estoy agrupando, ¿verdad? sería menos por más, menos, no ha cambiado, menos por menos, más, no ha cambiado solamente lo que hice voy a sacar, jugar con los signos, lo mismo hago acá BX menos CY ok vamos así a sacar lo que se repite o lo que se conoce en matemáticas que lo que estamos viendo aquí es factor común, el factor que se repite lo que se repite es A, coloco la A abro paréntesis, si saqué la A aquí, ¿qué me quedó? me quedó X y si saqué la A acá, ¿qué me quedó? me quedó Y menos, factor común acá, lo que se repite se repite la B, saco la B, pues al momento de sacar la B aquí, me quedó X al momento de sacar la B acá, me quedó Y notar algo, mira que cómo se va acomodando todo solito, ¿eh? me va quedando dentro de paréntesis, X menos Y, X menos Y ya se está acomodando lo que es el factor común polinomio ¿verdad? menos, lo que se repite aquí, el factor común sería la C me queda X, si saqué la C de aquí, me quedó Y ya está el primer paso, el primer paso que es de factorización factoricé, factor común polinomio pero si observas hay un factor común, o sea, un factor que se repite ese factor que se está repitiendo, como puedes observar se trata de la X menos Y, mira que está en todo, está aquí X menos Y, X menos Y, X menos Y, X menos Y voy a sacar eso que se repite sería X menos Y, voy a sacarlo porque se repite ¿qué me quedó? si de este primero aquí, ven saco X menos Y, me quedó la A si de este que está aquí, saco la X menos Y me quedó la B, y de este que está aquí, saco X menos Y, me queda la C y acaba de terminar el problema porque ya factoricé todo eso que está allí ok, continuamos con este otro que tenemos aquí y este otro, se trata de un trinomio cuadrado perfecto ¿cómo yo sé que es trinomio cuadrado perfecto? recordemos la explicación trinomio cuadrado perfecto, trinomio quiere decir que tiene tres términos, contemos en el término, tiene un término aquí, ven dos términos, tres términos, ya es un trinomio ok, ¿cómo yo sé que es cuadrado perfecto? ¿qué significa matemáticamente cuadrado perfecto? cuadrado perfecto significa que tiene raíz cuadrada exacta pero ¿quién? el primero y el último término o sea, primero y tercer término tienen raíces cuadradas exactas es decir, la raíz cuadrada de 1 es igual a 1 y aquí ve, del tercero, raíz cuadrada de 49 X cuadrado Y cuadrado raíz cuadrada de 49 un número que ha multiplicado él por él de 49 7 7 por 7 es 49, es cierto sería 7 raíz cuadrada, este 2 con el 2 que está aquí, ves que es el índice de la raíz se simplifican 2 y 2, eso da 1 quiere decir que me quedó X y aquí lo mismo, Y cuadrado me quedó en Y quiere decir que la raíz cuadrada de 49 X cuadrado X cuadrado Y cuadrado es 7XY y la raíz cuadrada de 1 es U como tiene raíz ¿sabes que es? es cuadrado es cuadrado perfecto vamos a verificar que se llame así como tal trinomio cuadrado perfecto hagamos esta raíz de aquí que tuvimos y esta otra raíz de acá y la multiplicamos dígame 49 X a la 4 es X a la 4 ok, corregimos vamos a ver, sería aquí X a la 4, ¿verdad? X a la 4 aquí aquí era X a la 4 entonces acá sería 4 entre 2 sería 2 ok, y no hay problema ok gracias ahora aquí agarramos estas raíces ¿ves? el resultado de aquí con el resultado de acá estamos apenas verificando que es trinomio cuadrado perfecto ya vimos que es trinomio y que tiene raíces cuadradas exactas tenemos que verificar un tercer paso multiplicar por 2 2 por lo que obtuvimos aquí de la primera raíz por lo que obtuvimos acá de la segunda raíz sería 7 X cuadrado Y verificamos 2 por 1 2 2 por 7 14 ajá tengo X cuadrado Y me dio este resultado que obtengo aquí debe de coincidir con este segundo término que hay acá si eso es así entonces toda esa expresión se trata de un trinomio cuadrado perfecto y como es un trinomio cuadrado perfecto su factorización abro paréntesis elevo al cuadrado signo del segundo término y coloco la raíz del primero que fue 1 y la raíz del tercero que fue 7 X cuadrado Y y esa es la respuesta al problema así de sencillo pero para que sea así de sencillo tienes que verificar que en realidad sea un trinomio cuadrado perfecto ok tienes que verificarlo no debes asumir que es trinomio cuadrado perfecto porque hay muchas clases de trinomio y una clase de trinomio y nuestro trinomio cuadrado perfecto es que vamos a ver ahorita a continuación también que sigue siendo un trinomio pero no es cuadrado perfecto se trata de un trinomio así trinomio de la forma X cuadrado dice que es de la forma X cuadrado más BX más C trinomio de la forma X cuadrado más BX más C ¿cómo yo sé que es eso? es un trinomio tiene tres términos mira 1 2 3 el otro problema de acá 3 términos 1 2 3 de la forma X cuadrado más BX más C recuerda que hemos mencionado que la característica es que el numerito que acompaña aquí a la X cuadrado es 1 observa no se coloca es 1 observa no se coloca es 1 ah perfecto y es el trinomio y hay un número que acompaña a la X y un número solita eso significa B y C números observa un número que acompaña a la X y un número solito un número que acompaña a la X y un número solito ok vamos a proceder a resolverlo así que para resolverlo abro dos paréntesis abro dos paréntesis abro dos paréntesis ¿qué coloco? la letra que está al cuadrado la X a la X a la X y X ajá debe separar un signo ¿cuál es el signo? vamos a colocar en el primer paréntesis el signo del segundo término mira el signo del segundo término es este este es el segundo término tiene un signo menos ajá ¿qué signo coloco acá? el signo que voy a colocar aquí es el resultado de multiplicar el signo del segundo por el signo del tercero en este caso más por menos o menos por más sería menos listo ahora debo buscar dos números un número que yo coloque aquí y otro número que coloque acá de tal forma que esos dos números al multiplicarlos me van a dar 20 pero al sumarlos me van a dar 9 busco esos dos números ¿cuáles serán esos dos números? que yo al multiplicarlos a ellos dos da 20 y al sumarlos da menos 9 ¿por qué sumarlos? porque si vas aquí hay un negativo y aquí hay otro negativo quiere decir que aquí va a dar un número negativo y acá otro número negativo y recuerda son entonces dos cantidades que tienen signos iguales y la regla matemática dice que cantidades con signos iguales se suman y se coloca el mismo signo quiere decir que entonces debo sumarlos según la regla para que me dé a 9 negativo esos números son 5 y 4 ajá verifiquemos menos por menos más 5 por 4 20 menos 5 menos 4 menos 9 quiere decir que los dos números buscados serían menos 5 y menos 4 coloco el mayor primero y esa sería la respuesta o la factor y no la forma x está más acá hay otro problema ajá ¿qué era lo que colocábamos? el signo la letra que está cuadrada x x ¿qué más colocábamos? ajá el signo del segundo término aquí está es menos ajá ¿qué signo colocamos? el producto de todo este por este menos por más menos casualidad pues que dio menos igual que el otro el problema el primer problema esas son casualidades de la vida voy a buscar los dos números fíjate el número que va aquí y el número que va acá al multiplicarse deben dar 8 el número de aquí por el número de acá debe dar 8 pero esos dos números al sumarse deben dar menos 9 ¿por qué al sumarse? tienen igual signo ¿eh? va a ser negativo aquí y negativo acá entonces al sumarse debe dar 9 ¿cuáles serán esos dos números? bueno vamos a colocarlo en verde esos dos números serían 8 y 1 de los dos tengo 8 y 1 siempre de los dos el mayor es el que coloco aquí de primero ¿eh? de los dos números no tengo que verle el signo aquí porque ya los signos están puestos en el paréntesis ¿verdad? de los dos el que coloco mayor aquí casualidad de la vida bueno también si ponías el 8 acá y el 1 acá el problema va a dar pero habrán casos en donde por cosas de aquí de los signos entonces esos dos problemas tienes que llevar ese orden primero colocas el mayor ¿verdad? el signo, el signo y cuando colocas los dos números acá entonces colocas el mayor aquí y ya has obtenido lo que es la factorización de ese trinomio de la forma x cuadrado más bx más c un trinomio de la forma x cuadrado más bx ax cuadrado más bx más c ax cuadrado más bx más c ajá la pregunta es ¿cómo yo sé que es ese trinomio de esa forma? ¿qué me dice el problema? el problema es que hay un número acompañando la x cuadrado hay un número acompañando la x y hay un número solito este número que acompaña la x cuadrado es un número cualquiera no es uno recuerda que cuando es uno caemos en el otro en el otro caso el caso de x cuadrado más bx más c pero aquí se trata del caso ax cuadrado más bx más c en donde el número no es uno ok mira no es uno es un seis acá hay un número acompañando la x y hay un número solito vamos a factorizar para factorizarlo lo que tenemos que hacer es multiplicar todo por ese valor de a recuerda a el número que acompaña la x cuadrado b el número que acompaña la x c el número solito tengo que multiplicar todo por el valor a en este caso a vale 6 quiere decir que todo lo voy a multiplicar por 6 o sea x cuadrado menos 7 x menos 3 todo voy a multiplicarlo por 6 pero para que el problema no se mantere tengo que dividirlo entre 6 vamos ajá multiplicamos pues se trata así de una multiplicación pero hay que hacer ciertas cositas aquí era 6x cuadrado ¿verdad? multiplico si yo voy a multiplicar este 6 por 6 sería lo mismo que 6 al cuadrado es decir 6 6 por 6 y puedo decir que es 36 pero es lo mismo que 6 por 6 sería lo mismo que 6 al cuadrado escribo 6x todo eso al cuadrado menos recuerda que multiplico 6 por 7x aquí yo invierto en vez de 6 por 7 coloco 7 por 6x te quedaba así ¿verdad? 6 por 7x en realidad intercambio esto ¿verdad? la regla dice que intercambio entonces me queda saco el 7 y meto el 6 es lo que hice aquí menos 6 por 3 18 quiere decir que eso me dio 18 pero no se te olvide que tú estás dividiendo todo por este 6 también para que el problema no se te altere ok ajá después de haber hecho este paso esto es arreglar el artrinomio nota algo te quedo aquí en el paréntesis 6x ay mira te quedo acá 6x eso es lo que se quiere de que esos dos sean iguales ahora sí después de haber sucedido eso abro dos paréntesis parecido al caso anterior ¿quién es el que está al cuadrado? 6x 6x es el que está al cuadrado ahora bien signo del segundo término menos aquí va menos ¿qué signo pongo acá? recuerda que estuvimos viendo que era la multiplicación del segundo término el signo del segundo término por la multiplicación del signo del tercer término menos por menos en ese caso da más ahora sí debemos buscar un número para colocarlo aquí y otro número para colocarlo acá con la condición de que al multiplicarse den 18 y al restarse den 7 ¿cuáles serán esos dos números? voy a colocar recuerda que los números son el 2 y el 9 y el 9 2 por 9 es decir 18 pero yo coloco el mayor primero no viendo el signo sino acá los números que he tanteado sería 2 y 9 voy a colocar el mayor primero que es 9 y el menor acá que es 2 vamos a verificar recuerda que esta parte del proceso no solo en este caso sino en el caso anterior es por tanteo por ensayo y error ¿verdad? con la práctica verás los números menos a simple vista sin estar tanteando muchas cosas menos por más menos aquí está 9 por 2 18 menos 9 más 2 cantidades con signo diferente lo resto resta normalmente 9 menos 2 sería 7 y coloca el signo el número mayor el mayor es un 9 y tiene un menos quiere decir que aquí está ya hemos encontrado los números no se te olvide que estamos dividiendo todo por 6 ya hemos factorizado aquí ahora bien ¿qué pasa? aquí hay factor común ve monomio aquí hay factor común monomio recuerda factor común monomio lo que se repite ¿qué se repite? aquí hay un 3 se repite el 3 recuerda que 6 es lo mismo que 3 por 2 y 9 es lo mismo que 3 por 3 quiere decir que en ambos está metido el 3 yo saco el 3 al sacar el 3 si aquí era 2 por 3 es 6 y saqué el 3 ¿qué me quedó? me quedó 2x menos 3 y 9 lo mismo que el 3 por 3 y saqué un 3 quiere decir que me quedó un 3 adentro acá también hay un factor común que es 2 saco 2 6 me quedó 3 2 por 3 6 y aquí si saqué un 2 quedó un 1 2 por 1 da 2 no se te olvide que estamos dividiendo entre 6 ok hacemos esto aquí ¿qué pasa aquí? mira tú tengo multiplicación puedo simplificar este 3 3 por 1 y 3 por 2 me quedó 2 ah pero aquí puedo simplificar este 2 con este 2 me quedó 1 al final ¿qué me quedó? solamente lo que está entre paréntesis 2x menos 3 3x más 1 y es la respuesta al problema la factorización de ese trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c repasando tenías que acomodar todo ¿verdad? en el primer paso multiplicar por el valor de a sabiendo que es el número que acompaña la letra que está al cuadrado se multiplicó todo por 6 pero para que no se altere se dividía entre 6 segundo ajá hacer las respectivas multiplicaciones en cada uno de ellos tercer paso factorizar como un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c siguiente paso factorizar después que factorizaste el trinomio x cuadrado más bx más c entonces tienes que buscar aquí factor común monomio después que obtienes factor común monomio tienes que simplificar que si siempre se va a dar eso siempre se va a dar eso así es siempre los pasos son en ese sentido mecánico siempre van a ser lo mismo van a variar las expresiones dependiendo de la expresión que sea el problema ¿ok? y hemos encontrado la factorización de ese problema tenemos el siguiente problema 20x cuadrado más 7x menos 6 recuerda que estamos viendo ese es un trinomio de la forma es un trinomio tiene tres términos 1, 2, 3 de la forma ax cuadrado más bx más c ¿por qué sé que es de esa forma? más porque hay un número que acompaña la x al cuadrado y no es uno no es el número uno hay un número que acompaña la x y hay un número solito que no tiene letra a, b y c representan números ¿ok? tenemos esas condiciones vimos que cuando eso sucede entonces multiplico todo por ese valor de a ¿quién es a? a vale 20 quiere decir que voy a multiplicar toda esa expresión 20x cuadrado menos 7x menos 6 voy a multiplicarla por 20 pero para que el problema no se altere voy a dividirlo entre 20 esa es la regla no es que voy a multiplicar por 20 y ya no tengo que dividir por 20 para que el problema no se altere porque esto yo lo estoy añadiendo porque quiero para forzar al problema para que dé la respuesta es una como un secreto que tienes bajo la manga hay que hacerlo así ¿verdad? pero para que no se altere y no se den cuenta del secreto como multipliqué por 20 para que no se den cuenta de ese secreto que tengo bajo la manga entonces tengo que dividirlo entre 20 ¿verdad? ahí la magia que hay se disimula ok multiplico 20 por 20 es lo mismo de multiplicar 20 por 20 400 pero es lo mismo que decir 20 por 20 es lo mismo que decir que 20 al cuadrado 20 al cuadrado x cuadrado o lo que es lo mismo 20x todo eso al cuadrado igual recuerda recuerda está dividiendo entre 20 no se te puede pasar eso ajá que más continúa dice menos coloco el menos aquí sería 20 por menos 7x recuerda lo que te dije 20 por menos 7x invierte cambia de posición no multiplique cambia de posición los números si era 20 por 7 ajá por 7 20 por 7 sería 7 y meto el 20 en el paréntesis voy a tratar de que esto de aquí sea lo mismo que está en el primer término dentro del paréntesis sería 7 20x y en el tercer término menos 6 multiplica 20 por 6 2 por 6 12 120 ahí está ajá ahora que hago recuerda estamos dividiendo entre 20 no se te olvide eso supongan que esa raya está recta ajá abro paréntesis vamos con otro color abro paréntesis dos paréntesis después que abrí dos paréntesis y coloco la expresión que está al cuadrado la expresión que está al cuadrado 20x 20x está al cuadrado y coloco acá también lo mismo 20x aquí signo del segundo término aquí está el signo del segundo término menos aquí que signo coloco el producto del segundo por el tercero el signo del segundo término por el signo del tercer término menos por menos en ese caso sería más ajá ahora viene la cosa debo colocar aquí un número y acá otro de tal forma que esos dos números al multiplicarse de 120 pero al restarse den 7 ¿cuáles serán esos dos números? que al multiplicarlo den 120 pero al restarlos den 7 ¿cuáles serán esos dos números? hay ciertos numeritos que a veces por tanteo no se ven pero puede hacer puede hacerse una que por tanteo no se ven o a simple vista no se ven pero puede hacerse alguna alguna trama matemática algún paso matemático para poder verlo supongamos que yo no lo vea ¿cuáles serán esos dos números? alguien que me diga si lo sabe ninguno ok vamos a agarrar ese 120 y vamos a descomponerlo ¿cómo descomponerlo? empezamos a descomponerlo algo parecido como a mínimo común solo que el mínimo común utiliza mínimo son dos números aquí nada más hay uno vamos a desarmar ese 120 empiezo por 2 sería 60 2 por 60 120 ajá 2 30 2 por 30 da 60 2 da 15 2 por 15 da 30 2 mentira ya viene el 3 sería 5 3 por 5 15 y 5 da 1 ajá si yo lo multiplico me va a dar 120 ya ahí no hay problema yo sé que eres 120 vamos a agrupar de tal forma que al multiplicarlo va a dar 120 pero al restarlo que llegue a un número que de 7 negativo ok ¿qué pasa si yo agrupo estos dos? estos tres primeros y estos dos serían 2 por 2 4 2 por 4 8 ajá tengo 3 por 5 15 8 por 15 da 120 vamos a ver si 15 menos 8 da 7 tengo 15 y le quito 8 me da 7 perfecto son los dos números 15 menos 8 da 7 pero ¿cuál de los dos es mayor? el mayor es el 15 bueno ese es el 15 que voy a colocar aquí lo coloco primero sería 15 y sería 8 verifiquemos menos menos 15 por 120 menos sería menos 15 y el retorno me da 7 perfecto lo que está buscando siguiente paso factor común monomio sería ¿qué es el factor común que hay ahí? ¿qué es lo que se está repitiendo? recuerda 15 es lo mismo que 3 por 5 20 es lo mismo que 4 por 5 quiere decir que el factor común allí sería 5 saco el 5 si yo saqué el 5 aquí 20 era lo mismo que 4 por 5 y saqué el 5 quiere decir que me quedó el 4 4x si 15 era lo mismo que 3 por 5 y saqué el 5 me quedó 3 verifiquemos 5 por 4 20 5 por 3 15 perfecto acá hay factor común factor común es 4 quiere decir que sería 5x verifiquemos 4 por 5 20 si correcto más 8 pero lo mismo que 2 por 4 quiere decir que si saqué el 4 me quedó un 2 verifiquemos 4 por 5 20 4 por 2 8 perfecto no se te olvide que estaba dividiendo por 20 pero puedo simplificar eso que tengo allí 5 por 1 y 5 ¿por qué me da 20? 5 por 4 perfecto me quedó en 4 ese número pero puedo simplificar este y este 1 y 1 ¿qué me quedó? me quedó solamente lo que era el paréntesis es decir 4x menos 3 y 5x más 2 y hemos encontrado la factorización a ese problema que hay allí 2 1 2 2 2 2 1 2